Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy me paso por aquí, como habéis podido ver en el título, para hablaros sobre Naobai. Productos que tengo y estoy probando desde hace tiempo, que me están gustando muchísimo y quería comentaros sobre ellos, hablaros un poquito de sus ingredientes, su formato, la calidad de estos productos en resumen. Así que si queréis saber qué productos tengo que mencionaros y cómo funcionan y todo eso, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar, comentaros que el look que llevo en este vídeo lo tenéis en el vídeo anterior o dos vídeos antes, ¿vale? Es que no sé exactamente cuándo voy a subir este vídeo concretamente, pero si no en el anterior, pues dos anteriores, ¿vale? Y ya sí que sí, comentamos. Bueno, comentaros que Naobai es una marca española, ecológica y con certificado ECOCEL, ¿vale? Se dedica a elaborar, digamos, productos naturales con ingredientes muy respetuosos con nuestra piel, con el medio ambiente. Y bueno, yo llevo probándola, pues como dos o tres meses, cosas así. Poquito a poco he ido adquiriendo productos de esta marca que me han gustado tanto porque todo lo que he utilizado me ha encantado hasta el momento y quería hablaros sobre esta marca porque, bueno, no podía dejar de recomendaros algo que me está funcionando muy bien. Tengo la limpiadora, tengo el tónico, tengo uno de los contornos de ojos porque creo que hay dos. Tengo una cremita más ligera y otra más para pieles en mixtas grasas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, pues nada, esta marca también dedica mucho a los envases, se dedica a que estos envases que contienen los productos sean respetuosos con el medio ambiente, por lo tanto, todos son reciclados, son de plástico reciclado o de vidrio, ¿vale? Y bueno, para mi opinión, esta marca tiene una calidad, no me están patrocinando para nada, ¿vale? Este vídeo lo hago porque me gusta la marca, me gustan sus productos y quería recomendaroslo, nada más, ¿vale? Simplemente. Pero he de deciros que tienen una calidad que no me esperaba para nada porque, bueno, son unos productos bastante asequibles, económicamente hablando, son baratitos, ¿vale? A pesar de ser ecológicos y esto, cosa que me llamó la atención, pero tienen una calidad estupenda. La verdad es que me he sorprendido mucho cuando los he probado. Ya me avisaron amigas mías y eso anteriormente que me iban a gustar mucho, así que no les quito razón. Y bueno, voy a empezar con dos de los productos que tengo de esta marca que son la limpiadora en espuma, ¿vale? Es la espuma limpiadora detoxificante y la bruma facial energizante. Ya veis los envases que tienen. Este de aquí tiene 150 mililitros y este de aquí 200. Como os digo, son de plástico reciclado y como veis, este de aquí me parece que está monísimo. Los envases tienen una temática... Perdón que me ahogo. Una temática y una estética súper bonita, como veis, así con el grabado de las flores y plantas, etc. Me parece que son preciosos. La limpiadora, como os digo, os estaré dejando un clip conforme vaya hablando de los productos para que veáis cómo lo utilizo, la consistencia, cómo se comportan en la piel, etc. ¿Vale? Bueno, la limpiadora está de aquí, como os digo, en formato espuma. Sale pues como la espuma del pelo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal como sale, no es de las que se expanden, sino que tal como sale, es la espuma que tenemos en el rostro. Es una espumita muy ligera, pero que arrastra la suciedad bastante bien. Para mi opinión, es una limpiadora ligera, que para la mañana, por ejemplo, funciona súper bien, aunque podemos utilizarla tanto por la mañana como por la noche, depende de nuestras necesidades y nuestro gusto. ¿Vale? Yo ya os digo, la utilizo solo por la mañana, pues ya que por la noche, al utilizar el cepillo facial, ¿vale? El Nexa Mini, pues utilizo uno más, tipo líquido. Y esta contiene té verde, limón, jengibre y aloe vera. No os tengo que decir que abajo, como siempre, tenéis los links con los precios y toda la información del producto. Links directos para que vayáis directamente, si os apetece, a echarle un vistazo. Como os digo, bueno, pues es una limpiadora detoxificante. Nos dice, es un oxigenante ritual de limpieza para eliminar las impurezas más tenaces y equilibrar la piel. Recomendado para pieles que disfrutan con una sensación de limpieza más profunda en la piel. Profunda o no, la verdad es que os va a gustar muchísimo porque deja el rostro muy fresquito, muy limpito, ¿vale? Pero a la vez nada tirante, ya que con los ingredientes que tienen, pues va muy bien y no nos deja el rostro, pues como los típicos purificantes, ¿vale? Nada que ver, sino limpito, fresquito y ya está. Por otro lado, la bruma facial energizante, tanto la limpiadora como la bruma salen por 3,95, si no le han subido el precio, que creo que no. Contiene aloe vera, manzana, arándanos y té verde. Como veis, son ingredientes, vamos, maravillosos. Es una bruma que tiene un ligero aroma fresco, ¿vale? No es para nada pumba. Se absorbe al momento y la podemos utilizar tanto mañana, noche, para sellar el maquillaje, para cualquier momento del día, ¿vale? Os va a servir perfectamente, porque se puede utilizar para todo. De hecho, dice, un refrescante zumo de frutas y té verde que devolverá a tu piel la vida. Despierta y revitaliza tu piel, prepárala y equilíbrala tras la limpieza, fija el maquillaje, todo con esta maravillosa bruma. Recomendada para pieles ávidas de hidratación. Es complicado leerlo cuando el fondo es completamente blanco y las letras no es que sean negras. Entonces, es difícil un poco leerlo, pero ya os digo, lo podemos utilizar para todo y a mí no me ha creado ningún tipo de problema en el rostro. Simplemente, bueno, pues yo la pongo después de la limpiadora por las mañanas, ya que por la noche uso una esencia en el momento tónico, digamos. Entonces, por la mañana sí que utilizo este. Y ya veis, llevo como dos o tres meses utilizándola y la verdad es que cunde muchísimo. Y lo que es el vaporizador, no es de los que escupen, sino que reparte súper bien la bruma y no la deja en todo el rostro, no solo a parche. Así que, genial. Nos vamos a productos de hidratación y en este caso os voy a enseñar dos. ¿Vale? Estoy utilizando este por las mañanas y este por las noches. Aunque ambas se pueden utilizar tanto de mañana como de noche. ¿Vale? No hay problema. De todas formas, como esta ya mismo se me terminará porque me queda poquito, esta pasará al momento día. ¿Vale? O sea que la utilizaré por las mañanas. Pero de momento la utilizo así, una de mañana y otra de noche. Esta de aquí es una crema equilibrante hidratante que contiene aceite de calabaza, albaricoque y oliva combinado con extractos bio, de caléndula y aloe vera. Por lo que además de equilibrarnos el sebo de la piel nos va a calmar un poquito si tenemos algún picorcillo, por algún acné que tengamos o algo. Y bueno, pues eso. Nos va a calmar la piel, nos va a hidratar, pero no nos va a hidratar como deciros, como una crema untuosa. ¿No? Si no, nos va a calmar y nos va a hidratar ligeramente. A mí para el día me gusta mucho porque a pesar de que tiene una textura un poco consistente, ya veréis en el clip que cuando la voy a aplicar sale como en formato hilo, es de formato émbolo, por lo tanto gastamos todo el producto, no nos dejamos nada. Y yo creo que la llevo más o menos por aquí. Por eso digo que está para terminarse prácticamente ya. A mí me resulta que no es de las que te dejan la piel pesada ni tampoco, ¿cómo os digo? De estas que purifican en exceso, ¿no? Nada que ver. Es para pieles normales y mixtas. No es para grasas, porque yo para las grasas considero que es mejor una más purificante, más astringente, por decirlo de alguna manera, a pesar de que hidrate. Pero esta hidrata muy levemente, se absorbe bastante bien, a pesar de tener esa consistencia un tanto untuosa, por decirlo de alguna manera. Pero ya os digo, se absorbe muy rápido y ya lo veréis. Por otro lado, tenemos, como he dicho, esta que es la que estoy utilizando de noche, en este momento. Es la crema ligera oxigenante. Las cremas rondan los 8 euros, ¿vale? 7-8 euros. Y esta sí que tiene el formato de cristal. La anterior que os he enseñado es más tipo plástico, ¿vale? Esta nos dice, a lo que contiene, ¿vale? Contiene aloe vera, té verde, gingo biloba, frambuesa, aceites de jojoba, almendras dulces y pepita de uva. A pesar de tener estos aceites, si tenéis en cuenta que el aceite de jojoba o de jojoba y el de uva, perdón, y el de pepita de uva son aceites recomendados para pieles mixtas grasas, ya que no son no sacan granos, es decir, ahora no me acuerdo de la palabra exactamente, pero que no nos van a sacar granos porque están indicados para este tipo de pieles, de pieles mixtas grasas, ¿vale? El aceite de almendras posiblemente sí, pero yo en mi caso, ¿vale? En mi tipo de piel no he tenido ningún problema. Tengo la piel ahora bastante bien y estoy utilizándolo todo. Así que no tengo ningún problema, yo normalmente primero lo pruebo una semana o cosas así, si veo que me sienta mal, lo retiro y empiezo otra cosa. Entonces ya os digo, esto me está yendo muy bien de momento, me gusta mucho porque además la utilizo por la noche, pero no es de las típicas untuosas, cremosas y de estas que tardan en absorberse, sino que es muy ligerita y a la vez hidrata súper bien, ¿vale? Ya estaréis viendo en el clip la consistencia y todo. Como veis, tiene también su tapón de madera que es precioso, me parece precioso en los envases, tiene su protector y aquí vais a ver la consistencia. Para mi gusto es ligerita, que yo creo que para el día también va a funcionar súper bien. Ah, y deciros que tiene, creo recordar que también tiene antipolución, ¿vale? No sé si lo pone por aquí, pero sí, lo pone aquí, ¿vale? Detox Un Pollutit. Así que sí, también es para el día, contiene filtro antipolución, que eso está genial, porque con el tema de la contaminación y eso nos va a ir de lujo. Y para finalizar los productos que yo tengo de esta marca, os voy a hablar del contorno de ojos o crema suave, ¿vale? La podemos utilizar tanto crema facial, crema para el rostro, como para el contorno de ojos, pero yo prefiero utilizarlo como contorno de ojos, porque dice Soft Eyes Contorno and Cream, es decir, que es un contorno suave. Lo utilizo por las noches porque a pesar de ser suave, creo que tiene una consistencia bastante buena, una consistencia más cremosa, más... No sé, a mí este tipo de contornos me gustan para por la noche. Durante el día me gusta un contorno que se absorba más rapidito y me deje maquillarme al momento. Y este, por ejemplo, tarda un poquito en absorberse, ¿vale? Entonces, por eso lo utilizo por la noche. Nos dice que contiene savia de drago, ácido hialurónico, café, regaliz, alga roja marina, aceites de granada y pepita de uva. Como veis, casi todos los productos tienen unos ingredientes espectaculares. Este, al contener café, el café, la cafeína, que era más o no, pues nos ayuda a estimular un poquito la zona. Entonces, yo prefiero, ya os digo, tiene un ligero tono marrón, un ligero tono amarronado, también tiene su protector. Para mi gusto tiene una consistencia un tanto cremosita, que se tarda un poquito en absorber. Ya veis que tiene un ligero tono amarronado y luego cuando lo aplicamos, como lo vaya a ver en el clip, no se nos queda ese tono marrón, sino que se vuelve todo del tono de nuestra piel. Así que, una vez que se ha absorbido el producto, se queda todo sin ningún tipo de color. ¿Vale? Es un contorno que hidrata muy bien la zona, la mantiene hidratada todo el tiempo. Y al día siguiente te levantas con la zona súper suavita, cuidada, que eso a mí me gusta mucho. No es para nada el mismo concepto de contorno de ojos que yo estaba utilizando anteriormente de Martina Gerhardt, pero sí que me gusta porque me deja la zona bien hidratada, no veo para nada que necesite más, es decir, no se me queda corto, así que genial. Así que ya está, esto es lo que tenía que enseñaros de la marca, pero tiene un montón de cositas más, tanto para pieles secas como para pieles grasas, echarle un vistazo a lo que es la página y podéis ver los productos que tiene, etcétera, y contadme abajo como siempre si habéis probado algo, si tenéis algo en mente, si os gusta esta marca, si no, y nada más, un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, chao.